...de Vélez, que no se cansa de gritar y alentar a Diego Chávez. Ya va a venir, muchachos, tranqui. No se aconjuren todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Primero Ochoa, ¿sí, sí, vos? Basta de amagar, veniste. Me imagino a Palucho de la seda, Villa Carlos Paz. Sentadito, tomándose un Fernandito. Viento boxeo de primera. Con su amigo Cacho Giordano. Lo recibimos a Valentín Antonio, el propio Ochoa. Atención en Córdoba. Este es el hombre que va a examinar a Javier Francisco, la bestia Maciel, con estos antecedentes. ¿Valdrá la pena? Su nombre completo es Valentín Antonio Ochoa, que nació el 12 de noviembre de 1979. Él es de Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba y tiene 30 años. Registró un peso de 73,3 kilos. Debutó en 2002, venciendo por nocaut en la primera vuelta a Carlos Barrera en Córdoba. Y su última pelea la hizo el 8 de enero de este año, perdiendo por nocaut técnico en el sexto asalto, con Matías Franco en Tandil. Su récord se compone de 20 victorias, 8 antes del límite, 15 derrotas y 2 empates. Empató con el campeón argentino y sudamericano. De la categoría mediano, estamos hablando de Claudio Ábalos, peleó en Austria, Alemania, Ucrania y Finlandia. Estamos buscando ahora al otro camarín, que se venga Maciel. Es lo mismo que yo que interrumpir a alguien cuando está jugando un partido de fútbol. Que lo llame por teléfono y diga, ¿cómo te va? Y estoy jugando, ¿no? A ver, la bestia Maciel, de camarín a camarín. La bestia Maciel, de camarín a camarín, aquí está Maciel, bomba de Maciel, gran round de Maciel. De posición traón y coca. Caudo, cau, 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 cau. Ahora sí, esta es la fiera Maciel Luego del clip, luego de la presentación Con ese loco espectacular Y lo recibimos de esta manera El hombre radicado en Malvinas, Argentina Que es de Florida, en la provincia de Buenos Aires Sergio Charito con todos los números Previo a la joya, Diego Chávez Esta es la fiera Maciel Esta es la ficha de Javier Francisco Maciel Que nació el 26 de agosto de 1984 Nació en Florida, provincia de Buenos Aires Y tiene 25 años Registró un peso de 73 kilos 650 gramos Debutó en 2007 Venciendo por knockout técnico en la primera vuelta A Martín Galabert en Pergamino Y su última pelea la hizo el 6 de marzo de este año Donde Javier Maciel le ganó por knockout técnico en la séptima vuelta A Ricardo Género en Tandil Su récord se compone de 15 victorias 9 de ellas antes del límite y una derrota Perdió con Matías Franco Y le ganó al cordobés Francisco Mora Este es el perfil de Javier Maciel También Santibáñez para presentar a los dos En combate pactado a seis rounds Y dentro de la categoría mediano Se enfrentan En el Rincón Rojo Nacido en Vicente López, provincia de Buenos Aires Con un peso de 73 kilos Seiscientos cincuenta Siete Tres Seiscientos cincuenta Javier Francisco Maciel Y en el Rincón Azul Nacido en Villa Carlos Paz, provincia de Córdoba Con un peso de 73 kilos Trescientos Siete Tres Trescientos Valentín Antonio Ochoa Árbitro de este combate El señor Hernán Guajardo Son jueces El señor Héctor Primerano El señor Ramón Cerdán Y el señor Luis Hernández Combate a seis rounds Categoría mediano Maciel Habrán cambiado el coronómetro el taiquíper, ¿no? A ver, los guantes, los dos Bueno, las instrucciones se las dio en el camarín Solamente les recuerdo Que ustedes son profesionales Y realmente lo habrán que conocer Yo lo voy a hacer cumplir para los dos ¿De acuerdo? Suerte para los dos Y salgan con la campana Si uno mira el récord de los dos El récord de los dos A ver, Molina No resiste análisis, ¿no? A favor del Maciel Totalmente Tiene una particularidad Valentín Antonio Ochoa ¿Cuál? Ha sido suspendido Por la Federación Argentina de Boxeo Porque se ha ido a pelear sin su autorización A pesar de eso Cada tanto ha sido habilitado para combatir En peleas regidas por la Fab Es un hecho que llama la atención En la carrera de Valentín Ochoa Segundos afuera Primer round Pantalón negro Para la bestia Maciel Pantalón rojo Con vivos amarillos Para Ochoa Estamos en pelea Primer asalto A estar muy atentos a la derecha de Maciel Muy pero muy atentos Muy pero muy atentos Se va a bailotear A salir fuera del alcance De Maciel Ahora Ochoa Buscando bajo con esa izquierda Lo está midiendo Maciel Un saludo a Julio César Vázquez Lamentablemente ha fallecido su papá Le mandamos un gran saludo Al notable excampeón mundial De la categoría Mediano Junior Zurdo un abrazo Y nuestro pésame Todo el equipo de boxeo de primera Quería levantar con esa izquierda Apenas está acariciando Ochoa No son golpes Sino caricias El que no va a acariciar seguramente Maciel Al primer golpe serio de Maciel Al primer golpe serio No hay equivalencia Si no es una pelea para mí Break Dice Guajardo La izquierda de Maciel Bombazo a la cabeza ahora de Ochoa Lo está midiendo Maciel Cubierto Ochoa Que se aferra Se agarra y se cae Y cuando se decida trabajar Derecha de Maciel Dijimos Estemos atentos a la derecha de Maciel La sintió Ochoa Otra izquierda más No tiene equivalencia esta pelea No, pero usted baja la cabeza La cabeza arriba De ninguna manera es una pelea Realmente seria En donde Maciel se pare Esté tranquilo Y acelere en su ataque Esto se va a terminar Otra izquierda más Está tambaleando Ochoa Lo busca con la derecha Maciel Otra izquierda más arriba Y otra vez al cuerpo Y otra vez a la derecha de la cabeza En cualquier momento Golpes certeros Golpes apropiados Los de Maciel Hasta el momento Poco posición Izquierda derecha Engancho Esto es knockout Decíamos No hay ningún tipo de equivalencia No está bien Ochoa Ocho Le va a dar el pase No tiene sentido Que esto continúe Va a ganar Maciel por knockout Lo mide con la derecha Y otra izquierda Y otra izquierda más Y otra derecha Atención Guajardo Otra derecha más Atención Guajardo No va más esto No va más No va más No tenía ningún sentido Ha ganado correctamente Lo de Guajardo La bestia Maciel En una pelea Que nunca se tendría Que haber concretado Ningún tipo de equivalencia Lo veníamos diciendo Desde el mismo arranque Javier Francisco La bestia Maciel Le ganó por knockout Técnico en el primer asalto A Valentín Antonio El profe Ochoa Medita seriamente Lo que vas a hacer Que vas a seguir haciendo Ochoa No creo que puedas seguir en esto Sergio Charito Hay escasos comentarios Para realizar sobre La oposición Y la determinación De que Valentín Ochoa Esta noche Este combatiendo con Un boxeador Con un récord importante Como el de Javier Francisco Maciel Ha sido la victoria Número 16 Para el boxeador de Florida Para el boxeador de la provincia De Buenos Aires Que no tuvo ningún tipo De oposición Esta noche Aquí en el club Los Indios de Moreno Cuando se afirmó Maciel Se encontró con ningún tipo De oposición En Ochoa Que observen Siente la mano Y rápidamente Busca el auxilio En la lona Ochoa que presentaba Un récord De 20 victorias Y 15 derrotas Fue muy poco Para Javier Maciel Que hoy no tuvo obstáculos Y seguramente De reojo Debe estar mirando Al campeón argentino Y sudamericano De la categoría Mediano Estamos hablando De Claudio Ábalos Una pelea Que le haría muy bien A la división De los 72 kilos 500 Esperemos que El joven Maciel Y sus Manejadores Tomen la decisión De probarlo De una vez por todas Con un boxeador De relieve Dentro del ámbito nacional Como lo es Claudio Ábalos Vamos a ver que ocurre De aquí en adelante Porque este tipo de peleas Poco le aportan Al boxeador de Florida Está todo dicho Falta el fallo oficial Daniel Santibáñez Fallo De la pelea Ganador Por knockout técnico En el primer round Javier Francisco Maciel Ha ganado La bestia Ha ganado Javier Maciel Poco le aporta Su récord Esta victoria Frente A Valentino Ochoa Poco recurso De Valentino Ochoa Que tendrá que pensar Seriamente Si continúan esto Como diría Alguna vez O como decía A veces El gran gordo Horacio García Blanco Las piñas No son vitaminas Esto tendrá que comprender Valentino Ochoa Victoria de Maciel La pausa Y ya venimos Con la joya Chávez Música